El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Antes de ir, no estaba leyendo por aquí, yo... Déjame estar viendo esto aquí, tenía una vaina aquí Leyendo... una vaina del pastor, una de gracia Ahora se me perdió, tenía una vaina por la mañana El pastor que dijo, pero que no, que sí, que no ¿Cómo fue? Ah, no, 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 ayer nosotros no tocamos el tema del video que circuló de la alcaldesa de Ecuador Ah, sí El escenario no se prestaba para discutirlo La alcaldesa de Ecuador que fue confundida con la pastora Rosy Y lo penoso de todo esto es Ahí volvemos al mismo tema de lo que pasó con el ALF en el 2014 Una persona interpreta, no investiga y crea una nota, la publica Hay que dar la primicia, que es lo más importante antes que contar si lo que se está diciendo es un hecho comprobable o es simplemente el sentimiento o la opinión de quien escribe Y en esta época donde la posverdad es más es lo que se impone donde los sentimientos, el sentimiento de quien cuenta la noticia es más importante que el hecho mismo No es que él le dijo campesino Eso escribió el periodista de Más VIP Que luego publicarían en segundos puntos de hoy que se haría eco, remolache y se convertiría en una en un corredero de Alberto le dijo campesino a los ibaeños Pero lo dijo Llamamos a Alberto para que nos mande el audio Vamos a llamarlo No lo hicieron El caso de lo que ha pasado en otras situaciones que prefieren, como pasó con el Alfa Alfa, tú le dijiste MMG a Duarte Sánchez Jiménez o fue que no hiciste la pausa para decirle ese MMG a quien tú le estabas dirigiendo el video ¿Qué fue lo que hizo el tipo? Recuerden que en esa época los videos no pasaban de 15 segundos en las redes sociales 15 segundos tenía él para decir todo lo que dijo Obviamente que no iba a haber espacio para una pausa en la coma Pero quien escribió como siente desdén y odio por todo lo que huele a urbano lo convirtió en un hecho por a partir de su sentimiento Igual hicieron quienes publicaron la nota en varios medios digitales de República Dominicana Nadie se molestó en averiguar Ahí están los abogados de la pastora Mire abogado, está circulando este video Dicen que la pastora Rosy ella está consciente de este video tiene, este es ella e ir un poco más allá un video que es de junio de este año desde junio de este año anda circulando en los grupos de Whatsapp Dios mío desde junio y el video no es de este año el video fue este año que se que se filtró y la noticia y lo y todo lo que tiene que ver con esta alcaldesa de de Ecuador anda ahí y es fácil de averiguar nadie lo hizo ¿Saben quién fue qué dijo que no era la pastora? Una página de ACMM Tornicleto Tornicleto porque los periodistas no hicieron su trabajo Tornicleto hizo mejor trabajo que las páginas que las páginas que las los portales digitales ¿Por qué? Porque la primera que publicó la noticia es una persona que no se apega a la ética periodística porque sus sentimientos importan más esa periodista para ella importa más el odio que ella sienta por quien ella hace objeto de una publicación ya sea en su programa de televisión o en su página de noticias que la verdad poder y hay mucha gente que se ha dejado arrastrar por eso cuando yo vi el video ¿Qué fue? ¿Qué yo dije? Falso Ese video es falso Cuando yo lo vi también Yo me maturbao con ese video mucho puse yo en el grupo Sí Esa no es la pastora Es decir el tipo tiene un sable Sí Esa alcaldesa sabe cómo echar para afuera Y tiene piquete Tiene piquete Hay que darle su banda Lo que hay que hacer es las tetas porque las tienes que le llegan casi a la rocilla y el abdomen El abdomen más que todo Sí, las tetas Las tetas hay que operarlas Pero más allá de eso Más allá de eso, viejo Yo creo que cuando tú y oigan que lo es importante de todo esto Cuando tú vas a publicar una información que pone en riesgo la reputación de alguien Tú tienes que si no eres ético por lo menos tienes que tener cuidado porque te puede perseguir la ley Entonces esa señora que está encartada en un caso de corrupción se le imputan unas acciones que no se han probado por lo tanto esta señora es inocente estuvo un año y pico presa pero no significa que por el hecho de que ella esté imputada en ese caso ya no sea sujeto de derecho de que se le respete su dignidad de que se le respete su buen nombre y de que si se va a publicar algo que compromete o mansilla su nombre o su reputación el que está detrás de una página de noticia llámese los mocano n.do llámese al minuto punto no sé qué vaina o al último minuto llámese como se llame el que esté ahí se preocupe de hacer la pregunta ya confirmamos de forma irrefutable que eso es así porque con el caso mío nadie confirmó nada y aún yo reclamándole a los que publicaron que eso era mentira y mandándole los videos a todo el mundo lo hice nadie hizo una fe de rata ni una corrección porque hay algo que el nuevo periodismo no es esa enfermedad no es solamente de república dominicana cuando fue la última vez que tuviste que un medio publicó una retractación de una información incorrecta eso no se usa ya yo me equivoqué con tal vaina dije tal cosa yo me he equivocado aquí yo he venido de hecho yo dije tal cosa y yo me equivoqué no era así yo disculpa quien pude haber afectado con lo que dije que no fue la intención eso no hace daño al contrario eso le da más solidez a tu responsabilidad como periodista de contar los hechos y ser veraz sí pero ninguna de las páginas que publicaron la nota de la pastora ha publicado nada diciendo que esa no es ella ninguna porque hay ahora una tendencia que está muy de moda en toda la prensa no importa que tú vayas a México Argentina Estados Unidos a España lo que el periodista siente de un hecho es lo que se cuenta no el hecho y creo que la mayor evidencia es lo que ha pasado con Elon Musk y la compra de Twitter la prensa le ha caído arriba porque ellos presumen y asumen que Elon Musk lo que busca es convertir a Twitter en una caja de resonancia de la extrema derecha y del odio y la vaina cuando no es verdad y lo repite CNN y lo dice MSNBC lo dice CBS y lo dice el Washington Post y lo dice el New York Times lo dicen todos como si fuera una orquesta pero ya han confirmado no se lo inventaron y como están alineados los repiten y así pasó aquí con los no vacunados y los malditos medios que se encargaron de estigmatizar a todo el que criticara que no había que obligar a una maldita gente a ponerse un maldito medicamento experimental se alinearon porque tú no le puedes llevar la contraria ni negar que lo que están diciendo es una mentira lo dijimos nosotros somos los que construimos la verdad somos los garantes la verdad la hacemos nosotros la verdad no existe según ellos la verdad de lo que ellos de manera orquestada acuerden y le hagan creer a la maldita gente a ese nivel está la comunicación hoy en el mundo y cuando tú coges a una persona que está en un caso que no merece ninguna consideración porque qué consideración más merece esa pastora es una basura según ellos podemos hacer con ella lo que nos dé la gana ella no tiene dignidad la dignidad de ella está amparada en otro entramado legal de la república dominicana la de ella y la de todo lo que tenga en ese caso según la lógica de algunos y ningún medio ha publicado una fe de rata diciendo nos equivocamos no son serios no son medios serios los que no hacen eso si fueran serios y quienes están detrás de esos medios estuvieran apegados a la ética profesional hoy estuvieran publicando una retractación y aclarando que ese fue un error que ellos cometieron y que esa no es ella pero hoy todavía está la gente hablando de que mira el piquete que da la pastora eso va a perseguir a esa pobre mujer por años una mentira así de perverso es el periodismo de hoy así de maldito es el periodismo de hoy y no importan a quien ellos dañen porque lo que importa es el maldito click lo que importa es el tráfico lo que importa es el view lo que importa es cuántos miles de personas compartan la noticia no es si es verdad es cuántos me ven y así no vamos a llegar lejos ojalá y que tal vez alguien oiga esto y le pese en la conciencia y hagan lo que es correcto que es decir que esa no es esa señora lamentablemente esa no es ella exacto no debe de pesar mucho decirlo mientras tanto ese video llegó en junio a un grupo que yo estaba y yo con todo ese tipo de videos que llegan a los grupos que yo estoy yo hago justicia con mis manos me decepcionó mucho ver a la gente creer que sea que dejarse engañar tan pendejamente y déjenme decirle algo a todos ustedes yo soy un hombre yo no creo en la venganza pero yo yo vengate vengate yo me vengué de nuevo el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis h-i-m-s santo domingo disponible donde quiera descargando nuestra app ritmo noventa y seis una estación del grupo mediano